¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser súper cortito, pero quiero contarles de que miren, todavía estoy con la camiseta de Cancún. Estamos de duelo porque queremos volver a Cancún, a nuestro viaje que hicimos hace un par de semanas allá a México y bueno, la pasamos espectacular. Y bueno, entre todas las cosas que visitamos, hubo un parque en especial que era un parque de puras atracciones extremas que se llamaba Chabaj. Y en ese parque había una atracción en particular que se llamaba la Libélula, que era una lancha a toda velocidad donde uno se subía, donde uno no podía grabar. ¿Por qué? Porque la lancha, o ellos te ofrecían el video, así que la idea era poder comprar ese video. Y resulta que compramos el video y recién hace dos días me acaba de llegar el video. Y ahí está, lo tengo ahí, lo acabo de ver y bueno, es un video editado que ellos lo mandan completito, así que la verdad que no necesita mayor edición. Lo que sí, yo voy a editar un video después en otro video con lo que grabamos nosotros antes de subirnos y bueno, mostrando en general el parque. Así que los que quieran ver ese video, suscríbanse al canal o síganme en mi Instagram porque va a ser para Instagram ese video. Y bueno, en este video quiero mostrarles el video completito, tal y como nos llegó desde Parque Escareti. Así que les muestro el video y nos vemos al final del video. ¡Gracias! 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 Bueno chiquillos, espectacular la experiencia. Si ustedes van a México y van a ese parque, no se pierdan ese video. La verdad que tenerlo va a ser un tremendo recuerdo y bueno, muy bonita la experiencia, muy extrema, pero espectacular. Así que si les gustó el video, lo invito a que me sigan en Instagram porque ahí voy a subir más videos. Y bueno, ya he subido algunos videos de nuestro viaje a México. Y suscríbanse al canal si es que les gustó para nuevos videos. Tenemos nuevos destinos, nuevos videos que se vienen en Disney, en los parques. Bueno, muchas entretenciones más que vienen. Así que los espero ahí en el canal. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!